Goza, 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 ven y llénate del gozo del señor, él es el único que puede darte a ti consolación En las buenas y en las malas, en todo tiempo, libérate y alaba, canta, canta, adórale, ¿qué te pasa? Él es quien cambia tu lamento por la danza, he's the only one that lifts you up, so come on everybody, give up praise to the Lord ¿Dónde están los que saben adorar? ¿Dónde están los que se saben gozada? Lift your hands and rejoice once again, levántate y alégrate y gozate, gozate now A cantar, el poder que hay en tu presencia, me hace levantar y estar de pie Hace que se salen todas mis dolencias Y como el águila me hace renacer El poder